Soy Teresa Colomé, catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta universidad, el equipo de investigación Gretel te ofrece la oferta internacional más amplia que existe en literatura infantil y juvenil, biblioteca escolar y educación literaria. Si estos temas te interesan, este es un lugar a consultar. ¡Gracias! El Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil se organiza conjuntamente con el Banco del Libro de Venezuela y se cursa a distancia. Consta de cursos básicos, cursos optativos, dirección de lectura de clásicos, estancias de prácticas, tutorías de investigación y una semana presencial en Barcelona. La parte lectiva cambia ligeramente o en parte de una edición a otra. Ello nos permite contar con los mejores profesionales de más de 15 países en un 70% profesorado doctor. Una parte del Máster puede cursarse como curso de especialización. Ya que hasta ahora hemos tenido más demanda que las plazas que ofrecemos, ello ha hecho que seleccionemos priorizando una variedad de profesiones y países. Esta comunidad virtual perpetúa su contacto más allá del Máster. En mi caso, haber realizado el Máster me supuso un cambio de mirada en la escuela y en lo que era la formación de lectores, sobre todo ver que era una tarea mucho más compleja de lo que imaginaba y de lo que yo en mi formación inicial como maestra había adquirido o entendía que suponía. Y a medida que avanzaba el Máster fui viendo que no solo se necesitaba saber seleccionar libros o saber hacer secuencias, sino que eran como muchas cosas juntas. Y el Máster, con los profesores que tienen un nivel muy alto y que además son de distintos ámbitos, me dieron muchas herramientas para poder planificar una intervención educativa muy distinta a la que hacía antes de haber iniciado el Máster. Y nada, yo creo que podría resumir lo que el Máster me aportó diciendo que lo repetiría cada año porque creo que los etinetarios que permite hace que nunca sepas qué elegir porque hay tantos cursos que querías hacer que lo haría una vez detrás de otra. Yo soy editora de profesión y por mi trabajo, que es un trabajo un poco loco, que se rige por los ritmos comerciales, de timings, de presupuestos, de la locura del trabajo editorial, muy pocas veces tenemos tiempo de pararnos a reflexionar y a pensar en lo que es el objeto de nuestro trabajo, que al final son los niños y los libros y detrás de los libros, los niños. Entonces el Máster fue un lujo. El Máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura es interuniversitario y semipresencial. Es el único oficial existente en España sobre estos temas. Ofrecen también una diplomatura en línea de biblioteca escolar que se organiza conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y si te interesa la investigación, puedes convalidar créditos de estos másteres en el Máster de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona o bien cursar los estudios de doctorado que te permitirán realizar tu tesis doctoral. Bueno, para mí el Máster de Investigación ha sido sobre todo una ayuda para situarme en el campo de la didáctica de la lengua y la literatura como un campo científico con determinadas líneas de investigación, con determinados saberes que ya tenemos acerca de la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura en la escuela y además ha sido una posibilidad para sumergirme en ese ámbito de la mano de algunos de los profesores e investigadores que a mi juicio son claves en la investigación actual en estos campos. Poder formarme con ellos como profesores, poder tener espacios de discusión y de debate acerca de estos temas en el Máster ha sido una experiencia para mí como investigador Nobel muy importante en mi formación. Esta es nuestra propuesta. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.